Dale Desalto AMX El Orfanato ¡Dentaku Duro! Pro, 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 Pro! ¡Luchas y rétons! ¡Alivai! ¡Lamamos arriba! ¡Aquí están pegados acá! ¡Hola Diana, ¿cómo estás? Cuéntame, Giovanna, ¿a quién le quieres hacer la sorpresa y qué has pensado prepararle? Le quiero hacer la sorpresa a mis hermanas, son tres. Somos cuatro mujeres en total y siempre me han dicho que nunca les preparo nada. Como a les te encanta la pasta, a mis familias se comen mucha pasta, se me ocurrieron unos espaguetis al pesto o algo así, ¿no? Y unas entraditas, ¿qué podríamos hacer? Brusquetas, por ejemplo. Bueno, no sé, dice que eres un buen maestro, así que vamos, hoy día vamos a probarte. Grávala, dándole el ticket. No te corras. Creo que por ahí está Giovanna porque está ahí mucha risa, estoy yo por ahí. Cambiamos la receta, crema de ajo. Está bien, está bien, no importa. Lo que pasa es que se veía muy tela, se metía uno. Tienes más ajo, más ajo, más ajo está ahí. Creo que este puedo hacer. Listo. Mientras que me paseo voy a que aprovechar también, ¿no? Estaba probando la mercadería que venden en Vivanda. Está buena. Chequen este detalle, ¿ah? Esto lo tienen que chequear. No me dejó ni uno, ni uno. Te ofrecí. Caballo. Te ofrecí, es una calumnia. Es abrir de puerta la puerta, no le creo nada. Es un caballo, pero no tanto. A ver. Es un caballero la gente. Sí, la gente te tira las cosas, pero me hubiera... La gente traje con unos ánimos, pero... Pero yo los veo medio motivados, ¿no? Creo que te han visto la faceta tuya de caballo, caballero digo que... Yo siempre soy un caballero. Está bien, está acordado como yo, ¿ah? Ya me parezco a ti. Ah, el que después de 50 tomates, si no me oliva, ya estamos mal, ¿no? No, pero si no te gusta ni siquiera el fútbol. No, sí. Ni siquiera sabes quién es Roberto Bayo. Sí, Bayo es el de los Bayo, el de los chocolatitos, es esos del... Es el Bachi. Es el Bachi. Yo te he traído otra sorpresa. Otra, otra. Otra, va. Es que es un programa millonario, tú sabes. Esto parece un programa concurso. Escoge el carro que quieras. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu programa? Me encanta hacer notas en estadios, tuve la oportunidad de... Para ir a la cocina de Kuch. ¿Sabrá lo que es Wembley ese señor? Wembley, claro, pero ese no es el tenis sobre gras. Ahora, soy gracia, no soy Wembley, ¿no? Oye, oye, se te quemó el pan. Ese sí. Se le quemó el pan, señores. Mientras no se me queme el arroz, no hay ningún problema. Y que tampoco se le chorree el helado. Pero primero tenemos que hacer postre hoy día. Pásame la botella. Sofie, ¿no? Wembley. Uy, llegaron. Ya, voy a poner un trapito.